En el ámbito de la salud, desde Cruz Roja Española estamos realizando acciones de sensibilización e información, facilitando el acceso a los mensajes claves preventivos para disminuir la alarma y difundir una información contrastada y veraz, tanto a las personas que desarrollan su actividad en nuestra organización como a las personas que atendemos. En estas acciones se incluye la difusión de los mensajes preventivos, insistir para que se sigan las recomendaciones higiénicas como el lavado de manos frecuente, con agua y jabón o con soluciones alcohólicas cuando no está disponible el agua, especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno. Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas que ya tienen síntomas de infección respiratoria y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Por supuesto, nos mantenemos en contacto permanente con las administraciones sanitarias para colaborar en aquellas situaciones en que sea necesario y nos preparamos para poder responder de la mejor forma posible a las diferentes situaciones que se puedan dar en el futuro.